¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien, muy emocionado. ¿Por qué, Dariel? ¿Por qué te encuentras tan emocionado? Ustedes saben que yo soy un gran fanático y amante de Minecraft, ¿no? Es mi videojuego favorito. Y resulta que va a haber una película de Minecraft. Se lleva trabajando en la película de Minecraft más de 10 años. Y por fin salió su tráiler. Y el día de hoy... Ah, bueno, la película se estrena el 4 de abril del 2025. Yo cumplo años el 7 de abril. Vamos a reaccionar al tráiler, ¿vale? Pero antes, no puedes reaccionar a un tráiler o no puedes ver una película sin botana. Entonces, yo tengo una bebida de Minecraft, en mi termo de Minecraft. Ahí está un creeper y dice Minecraft. Adventure is an attitude. La aventura es la actitud. Y una botanita. En un elegante topper de Minecraft. ¡Estoy emocionado! ¡Tres, dos, uno! Un puntito verde. Se agranda. ¡Oh! ¡Ok! Un portal. El cubito verde, el pixel verde, se agrandó y se hizo algo parecido a un portal. ¡Ok! ¡Ok! ¿Unos cánticos? ¡No inventes! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está súper padre! ¡Ese es el mundo de Minecraft! Miren ahí la montaña. Hecha de puros cubitos. Cubito, 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 cubito. ¡Wow! ¡Los molinos! ¡Hay como dos molinos! ¡Las casitas! ¡Es una aldea! ¡Es una aldea, literalmente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acaba de ver algo! ¡Miren estas cositas de aquí! ¡Miren estas cositas de aquí! ¡Estas cositas negras de aquí! ¡Esas cositas! ¡Lo más probable es que sean... ¡Aldeanos! ¡Aca se ve algo así como... Yo, por la ropa, se ve como entre azul y morado. Yo creo que es un zombie. Acá hay animales y más animales. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ok. Acabamos de pasar un portal y nos llevó al mundo de Minecraft. Ok. Cuatro protagonistas. Uno, dos, tres y cuatro. Ok. A ver, analicemos. Analicemos, analicemos, analicemos. Aquí. Hay muchos biomas. Estas son como unas cascadas que, pues, bueno, no creo que sea un bioma en sí. Aquí se ven unas mesetas. Esta es una sabana por el tipo... Porque se ve como amarillesca. Y este árbol... Este árbol tiene cositas rojas. Ese árbol tiene cositas rojas. Y no tenemos ningún árbol que tenga cositas rojas. Aquí hay unas tremendas montañas de la nueva actualización. Bueno. ¿Por qué digo de la nueva? No, no es de la nueva. Es de la... Es de la... Uno punto... No sé qué. En la que... En la Caves and Cliffs. Aquí hay unas tremendas montañas de la Caves and Cliffs. Que aquí, aquí, miren. Aquí donde está el cursor, aquí Merito, en esa punta, hay una cabra dispuesta a... Lanzarte por los aires. Unos volcanes. Ok. Volcanes. Bueno. No creo que agreguen volcanes a Minecraft. La verdad, no creo. Acá es un... Acá es un... Bioma del Cherry Blossom. De las... De los árboles de cerezo. Aquí parece ser algo así como una... Una pradera. Ajá. Miren esto. Las flores. Las flores... Son cubitos. Son cubitos. Se ve que están llenas de polen. Que les haces así. Y sale mucho polen. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ok. Ok. Protagonistas. Ok. Jason no mal. ¡Oh! ¡La oveja! ¡No inventes! Miren. Acá vamos a encontrar algo epiquísimo. Es una oveja rosa... Eh... Natur... Generada naturalmente. Naturalmente. ¡Es una oveja rosa generada naturalmente! ¡Wow! Y la cara de la oveja toda... Muy pronto. ¡No! ¡No! ¡Piglins, amigo! ¡Piglins! ¡Miren estos épicos piglins! ¡Son globos aerostáticos! ¡Literalmente! O sea, son ghasts que están llevando a piglins. ¡Es un globo aerostático del Nether! ¡Wow! ¿Te imaginas que en una próxima actualización podamos hacer esto? ¡No! Que sea un nuevo mob, el ghast encarcelado, el ghast secuestrado, y que los piglins, que hayan muchos piglins, como los de Minecraft Legends, que te lancen varitas de blaze incendiadas, desde arriba, y que si matas el ghast, caiga la plataforma esta, y que libere a unos piglins. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Mira los ojos del ghast! ¡Mira los ojos del ghast! Este ghast no está feliz, está sufriendo. ¡Pobrecito! ¡Wow! ¿Deja volar? ¡Oh! ¡Un lobo! ¡Lobby! ¡Un tremendo lobby! ¡Miren esto! ¡Qué bonito! Está huyendo a la luna. ¿Oye, la luna? ¿Es cuadrada? ¡Deja volar tu imaginación! ¡Oh! ¡Un crafteo! ¡Estaban haciendo un crafteo! ¡Oh! ¡Mira! A ver, analicemos. Y ahorita lo retrocedemos tantito. Tienen muchas TNTs acá arriba. ¿Para qué usarán esas TNTs? ¿Antorchas de, supongo que, Soul Sand? ¿Unas espadas acá? ¿Antorchas? ¿Un candelabro? ¡Oye, buena idea! ¿Un Ender Chest? ¿Un tremendo Ender Chest? Y, a ver, vamos a ver qué crafte hoy estaban haciendo, ¿vale? Mmm, a ver, palito aquí. ¿Lingote de hierro acá? ¿Lingote de hierro acá? ¿Cuál podría ser? ¿Qué podría ser esto? O sea, a ver, aquí. Están en diagonales. Eso es importante. Si en vez de poner aquí el lingote, lo pusiera acá. Sería una espada. Si pusiera otro palito aquí, sería una pala. Si pusiera el palito acá. Y otro palito acá. Y un lingote más acá. A ver, no. Dejo otra cosa que parecía un palito. A ver. ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¿Qué onda? ¿Y esto? ¿Dos cubetas unidas? ¿Y esto? A ver. Ahorita. Para lo único que se me ocurre, sería que, por ejemplo, se lo pusieran a un burro, ¿no? Un burro y que esos sean como los cofres. Pero son cubetas. No son cofres. ¡Ah! ¡Qué curioso! ¡Qué extraño! ¡Oh, mira! ¡Cuetones! ¡Cuetes! ¡Fuegos artificiales! ¡Pociones, eh! ¡Calabazas talladas! ¡Wow! ¿Cuántas cosas tienen? ¡Oh, mira! ¡Ah! ¡Es la torre del principio! ¿Recuerdan que al inicio? Aquí. Se alcanza a ver más o menos a una ladera de la montaña. Se alcanza a ver la torre, ¿no? Pues aquí están. Esta es su casa. ¡Tienen cultivos! ¡Miren esto! ¡Tienen cultivos! Oh, aquí. Si sueñas algo, lo puedes crear. ¡No! Steve's lava chicken. Pollo de lava de Steve. Ok. ¡Wow! ¡No! ¡Los piglins han llegado! ¡Oye, qué feos son! ¡Está super pro! ¡Oh, no! ¡Un creeper! ¡Oh, no! ¡Un creeper! ¡No! ¡No inventes! ¡Una bastión! ¡Una tremenda bastión! ¿Qué es esto? Perdón, 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 perdón. A ver. Todos los piglins aquí tienen los ojos entre amarillos, rojos y blancos. Pero este de aquí tiene los ojos morados. Y es, tiene como si fuera un bulto. Ahorita lo único que se me ocurre es uno de Minecraft Legends. Uno de los piglins estos sabios que son como jefes del Minecraft Legends. ¡Oh, es Steve! ¡Es Jack Black Steve! ¡Wow! ¿Quién eres? ¡Soy! ¡Soy Steve! ¡Oh, qué épico! Oye, ¿qué tiene en su mano? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué tiene en su mano? Hmm. ¡Curioso! ¡Muy curioso! Pareciera algo así como el orbe de poder de Minecraft Dungeons. Del este... Del archi... Del archilano. Sí, creo que se llama... Se llamaba archilano. Hmm. O... Un bloque de diamante. Pero no podría ser un bloque de diamante. Porque es muy... Porque emite luz. Uno de los bloques estos de prismarina que emiten luz... Tampoco, ¿no? No tiene la textura. Ok. ¡Qué bien! ¡Están construyendo algo! ¡No! ¡No! ¡Es una película de Minecraft! ¡Y miren! ¡Es el logo de Minecraft RTX Zone! ¡Es el logo de Minecraft RTX Zone! ¿La llama? ¿Llama? ¿Qué vas a hacer? ¿No le importó que acaba de pasar una horda completa de piglins invasores? Ni tampoco que casi le dieran un flechazo a la llama. ¡Ella siguió comiendo! Solo en cines. ¡Dos mil veinticinco! ¡Guau! 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 ¡Se ve bien, eh! ¡Se ve bien, eh! ¡Se ve bien! ¡Se ve bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sans dice lo mismo que yo! ¡Guau! ¡Gadna Playtime dice! ¡Tenía la gema del espacio! ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oye, qué épico es esto! ¡El trailer está súper épico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué épico! ¡Hay muchas cosas! Hay muchas cosas que vi Por ejemplo aquí Los biomas Se ven muchos biomas diferentes A ver, contemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco biomas Ahora Lo que vi con Bobby es que En teoría esta película La mala Es una piglin En teoría no va a aparecer nada Relacionado con el end Igual le sale uno que otro Enderman por ahí Que oh my god Sería épico Pero en teoría no va a aparecer No van a ir ni al end Ni va a aparecer la dragona Ni nada de eso En teoría esta película es solamente Overworld Y Nether Y Ábreme mi micro Dos Ahí me escucho Me escucho Me escuchan Me escuchas Me escuchas Daria Me escuchan los chiquitines ¿Escuchan a papá? A ver ahí me escuchan Me escuchan Me escuchan Me escuchan Quiero tu opinión real Te estaba viendo en tu transmisión Te estaba siguiendo Ajá Real, real Guau Mira Espera Déjame terminar de decirles Ok, ok A los chiquitines Vale, vale Ok En teoría esta película solamente va a suceder En el Overworld Y en el Nether Y eso da pie a una segunda película Que sea en el Enf Pero, como sabemos En el Enf no tiene muchas cosas Que digamos Sería La isla principal Y la Zen City Y ya Y ya No pueden hacer una película completa Solamente de eso Por lo que Podría ser Que se venga una End of Date Para agregar muchas cosas nuevas a Len Y Que Y que hagan una película completa de Len Oye, pero ya estás hablando así como un idioma que no entiendo Que si la End of Date Y que si la Elen Bueno, bueno, bueno A ver Yo A mí me gustaría saber Tu opinión real sobre ¿Qué hacen Esos chicos Esos seres humanos Dentro del mundo de Minecraft ¿Qué están haciendo con Steve? Y supongo que Alex es el otro Este ¿Cómo se llama este actor? Jason Momoa ¿Es no? ¿Si es o no? ¿O lo cambiaron? No, Jason Momoa es uno de los humanos Ajá, por eso El que traía la Como Algo azul en la mano Que decías que era diamante Ajá, sí, 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 sí ¿Qué hacen todos esos humanos adentro de Minecraft? Mira ¿No crees que están cayendo lo de Sonic? Espera De las filtraciones Ajá Se supone Que Viven en el mundo normal ¿No? Sí Cualquiera Pero que de repente cruzan un portal Que los lleva al mundo de Minecraft Que es justo la escena que tienes en la computadora Mira, puede cambiar la pantalla Para que los chiquitines la vean Vale Eh, acá Esa Ahí Ahí es donde cruzan el portal Están cruzando el portal Ajá Ok Y el punto es que después se quieren regresar a casa Pero no pueden ¿Pero qué tienen que hacer los seres humanos dentro del mundo de Minecraft? Es como si tú dijeras Voy a hacer una película De Mickey Mouse ¿Pero qué creen? Voy a hacer yo Este Donde me compro una playera de Mickey Mouse Y la única justificación Es que traes la playera de Mickey Mouse Dentro de tu película De una historia totalmente diferente Es como Sonic La primera película de Sonic ¿Por qué tienen que llevar a Sonic a la vida real Si Sonic tiene todo un mundo De donde está interactuando Los estos aros El malo maloso dentro del mundo de Sonic No Sonic en el mundo de los humanos ¿Por qué los humanos? Hasta parece como si Es más El crafteo A ver, vamos a la escena del crafteo Vamos a la escena del crafteo El crafteo Me voy a echar Yo sé que me van a afundar los chiquitines Están esperando ustedes este Me van a afundar los chiquitines Pero también muchos estarán de acuerdo conmigo ¿Estás de acuerdo tú, Dariel, conmigo? Eh, no A ver, ponle play Pausalo, pausalo ¿Qué es ese crafteo? Dime qué es Con lógica necesito saber ¿Qué es ese crafteo? Son dos cubetas unidas por una cadena ¿Y cómo se hace? Ajá, excusa ¿Cómo se hace ese crafteo? A ver, espera Ni existe Mi excusa Jack Black Mira, Jack Black Jack Black es A ver, escúchame No, no, no No hay excusa Nuevas actualizaciones Lo estás justificando En una actualización Que ni siquiera Puedes comprobar Sí, pero Podrían hacerlo Es como decirle a los chiquitines Imagínense Que puede pasar eso En alguna Circunstancia De la vida No, yo quiero hechos reales Ahí Ellos ni siquiera agarraron Minecraft Antes de sacar ese crafteo Como para haber Dicho A ver Si pones un palito Tú trataste De deducir Qué crafteo Estaban haciendo Te sorprendieron Al momento De sacar dos cubetas Unidas por una cadena De la mesa de crafteo Eso ni siquiera existe Amigo Puedes hacer Puntos a mi favor Pónme fanfarrias Para mí Puedes hacer dos cubetas Ponerlas en En marcos Ajá Hacer una cadena Eso no existe Dario Tú y yo sabemos Sabemos que no existe eso ¿Cierto? Falso Como decía acá en Minecraft Deja volar tu imaginación Mira, deja volar Tu imaginación Van a justificar Muchas cosas Que van a ocurrir Dentro de la película Por eso Por el de Ah, es que esto Es el mundo de Minecraft Y nosotros somos Los humanos Reales Dentro del mundo De Minecraft Aunque esto No sea real En Minecraft Lo justificamos Porque echamos a volar Nuestra imaginación No, no, no Muy mal ¿Qué dicen los chiquitines En los comentarios? A ver Léelos Esto se va a poner bueno Una 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 Mira La Cueva del Gamer Está poniendo Puras La Cueva del Gamer Está poniendo Puras caras enojadas Y dice No todo Tiene que ser Canon Danai Durant Este Memo Pro Genial Dice No todo Es canon Ya sé Encuesta Encuesta Ábrete una encuesta Danai Durant Dice Funa Ábrete una encuesta En 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 los comentarios ¿Te gustó El tráiler De Minecraft? ¿Sí? No Bueno No, no, no No nos basemos En el tráiler Mejor Tus expectativas Sobre la película De Minecraft ¿Son buenas O malas? ¿Vale? Vale ¿Cómo son tus expectativas Sobre la película De Minecraft? ¿Cómo son tus expectativas Sobre la película De Minecraft? Buenas Malas Así esas opciones Vale Abre YouTube Una ventana nueva Estamos abriéndola Chiquitines Estamos abriendo Estamos abriendo A ver, espera Si quieres abre tu pantalla Completa Para que los chiquitines No se No vean todo El proceso Que vas a hacer Va Ajá Ah, por cierto Chiquitines ¿Ya vieron el nuevo video De Dariel? Ah, cierto ¿Te parece si mientras Abres esto Que vayan y dejen su like? Porque les explicamos Ustedes no están Para saberlo Ni nosotros Para decírselos Pero tuvimos que Resubirlo Agregando la parte De la exploración Del castillo medieval En Italia Resubir todo el video Porque YouTube Marcó Una canción Con derechos Con derechos Entonces Tuvimos que bajar Todo el video Y volverlo a subir Y este Y todos los likes Que habían dejado Pues se perdieron Si nos apoyan Dejando su like Chiquitines Que es lo único Que les pedimos Con todo el corazón Iba a decir El corachón El corachón Se los agradecemos Mucho Dejen su like Es el video Que subimos ayer El video más reciente El video que subimos Ah y hoy Se subió el short Dariel de Leche con pan 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 Dicen No yo Si 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 Pero ve Con que dejen Su like Chiquitines Dejen su like Porque Eso nos funciona mucho Tanto al canal De Dariel Como a todos los chiquitines Para que se enteren Que se subió Ese nuevo video Porque si no No se distribuye No llega a los demás ¿Crees que la película De Minecraft Está sobrevalorada? ¿Crees que la película De Minecraft Es buena? Sea No no ¿Cuál es? Dijimos ¿Cuál es tu expectativa? Vale ¿Crees que los chiquitines Entiendan lo que es Expectativa O sea en general? ¿O ponemos palabras O ponemos palabras Como más O te están dejando Muchos likes ¿Eh? ¿Sí? Mira, mira, mira ¡Oh my god! ¡130 likes! ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Expectativa De la película De la película De Minecraft ¿Buena? ¿O? Corríjela ahí Con la Con el El autocorrector Para que te ponga Acentos y todo esto ¿Clickea con el derecho? Ajá Y ahí te debe Ah, no, no Pero le clicaste afuera No, 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 no Ahí cliqué Ahí Ajá Sobre donde No, pero le clicaste Otra vez afuera ¿Cómo que? Donde se pinta Ahí, ahí Ahí te lo pone Mira, a tu lado derecho Ajá Arribita Ahí Live hack Para cuando Tengas que corregir tareas Ajá Igual ese Derecho Pero bien, bien, bien Ahí posicionado Arriba, arriba Ahí Y ahí te debe De poner La 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 corrección ¿Ya viste? Ah, wow ¿No sabías eso? No Oh my god ¿Y qué te enseñaron En la escuela, Dariel? Ah, dice que no hay Sugerencias para Minecraft Ah, porque ha de ser Un nombre Obviamente Lo toma como Estás escribiendo Fuera Estás escribiendo Mal, mal, mal Estaba Es que clicaste derecho Ya no cliques derecho Ya cliques izquierda Ajá Buena Buena Mala Mala Aquí se va a ver Ponte musiquita Para la votación ¿No? Va Algo de Drama Pero sube el volumen A ver Este Sube, sube, sube 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 Ahí Vale Este Leche con pan Mira dice Arianna Leche con pan Leche con pan Isabel Vega García Dice Leche con pan 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 Les gusta ¿Les gusta ver ellos Chiquitines? A mí me gusta Ver ellos Ahora que La vimos ¿Verdad Ariel En el avión? Sí Ponte musiquita Y manda la votación Venga Chiquitines Ustedes Tienen la última palabra Tan Tan Taran Pan 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 Taran Bien Vamos a ver Vamos a ver El 84% La buena Oye pero Cliqueale para que nos abra Para ver la votación ¿Cuántos van votando? Cliqueale ahí en lo negrito Ahí Ahí estamos bien Llevamos 58 votos ¿Qué? Somos ¿Cuántos somos conectados? ¡Wen está destrozando a Mala! Mala 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 chiquitines Vamos con la mala Mala tiene un 90% Y Mala solamente un 11% Si ustedes están de acuerdo conmigo Estarán de acuerdo que es mala Mala la expectativa Porque ¿Qué tiene que hacer Jack Black ahí? ¿Qué tienen que hacer los humanos? Hubieran dejado a Steve y a Alex Dame tus argumentos Dariel De hecho Nosotros somos humanos Dentro del juego de Minecraft Nosotros estamos controlando al jugador Nosotros somos el jugador No lo sé No lo sé ¿Cuántos votos van? 88 ¿Cuántos son conectados de los chiquitines? Son 213 Te dio mucho hipo Me dio mucho hipo Oye ¿Me convidas chetitos? ¿Qué son de los que estás comiendo? Son chetos torciditos con sabor A rufles A ver Soben bien ¿Qué se tienen de botanita en casa chiquitines? ¿Qué están comiendo? Leche con pan 94 votos ¿A los 100 votos? Quedan 6 Pon música de últimos 6 votos Y ahí se cierra 3 No Un voto Un voto Vamos por un voto ¿Quién es el siguiente voto? ¿Quién es el siguiente voto? ¿Quién es el siguiente voto? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién va a dar un voto? ¿Quién va a dar un voto? ¿Quién va a dar un voto? ¡Sí ganó! ¡Buena con el 87% y mala con el 11%! ¿Ganamos? La película de Minecraft va a ser buena Tengo que reconocer Tengo que reconocer que ustedes son muy fans de Minecraft Solo espero que no les rompan el cocoro Yo con Sonic me llevé una gran decepción Les soy sincero Pero a ver, yo te digo lo siguiente Es que también venimos de un cine Donde a fuerza tienen que adaptar Las ideas de alguien más A algo que ya está hecho Es por ejemplo Mario ¿Qué le agregarías o qué le quitarías a Mario? A la película de Mario Está muy bien Es perfecta De Mario podrías hacer 1500 películas Porque hay 1500 juegos Y si siguen Y si hacen esas 1500 películas Con el mismo Sí, o sea, sin meter humanos reales Así como hicieron la película de Mario De Mario Bros Así, o sea, sí Si hacen las 1500 películas Sí, tienen Mario Party Tienen Luigi's Mansion Tienen O sea, tienen un sinfín de posibilidades Para ramificar y crear Películas Pero dentro De la misma línea ¿Por qué fue un éxito? Porque no se salieron De la línea de Super Mario Ya están escritos los guiones Y es más, ya tienes un inicio Y un fin Pero respetaron esa idea En Minecraft ¿Qué tienen que hacer humanos Dentro de Minecraft, amigo? Si no hay humanos No se mueve el jugador Buena justificación José, Pablo, Santillán José, Pablo Hay un punto a favor Está Jack Black Dentro de la De la producción Y de la actuación Jack Black es bueno Pero corremos el riesgo De que caiga en una comedia sosa Todo por obligar Esa parte del humano Dentro de Minecraft Adaptando una historia Que no tenga nada que ver Con Minecraft Por ejemplo Minecraft ya tiene Muchas historias escritas Lo que decíamos de Mario Minecraft Legends Minecraft Dungeons Dungeons Creo que la película Va a ser un poco más similar A Minecraft Legends Sin llegar a ser Un Minecraft Legends Porque Este Pues los enemigos principales Van a ser los piglins Pero podemos caer En esos chistes Es como Avengers De las últimas películas De Avengers Dime quien lleva El papel de cómico Y quien lleva El papel de héroe Y quien lleva El papel de víctima Todos son todos Todos son iguales Si habla Groot Es gracioso Si habla el zorrito Es gracioso Si habla Capitán América Es gracioso Si habla Thor Es gracioso Ya nadie lleva Ese papel de Bueno A Groot Es muy gracioso Pero Thor es muy serio Y entonces llega Capitán Este ¿Cómo se llama? Iron Man Iron Man Y es El más gracioso Es como una lucha De momentos cómicos Que termina Convirtiéndose En una Comedia Falsa comedia Porque ni termina De ser comedia Ni termina De ser Suspenso Ficción Etc Bueno Yo te dejo Con los chiquitines Solo vine a prender La mecha Y me voy Adiós chiquitines Los chero mucho Y se quedan con Dariel Yo solo quería dar Mi punto de vista Espero no me funen Yo me voy a suscribir Tú te vas a suscribir Te suscribes Me suscribo Nos vamos a divertir Tú te vas a suscribir Yo me voy a suscribir Me suscribo Te suscribes Esto es diversión Yo me voy a suscribir